Hoy hemos sacado un comunicado oficial, perfectamente aclarado y con fecha de diciembre. Se le entregó la suma de 209 mil pesos a los efectos de que ellos realicen los gastos correspondientes en un censo que ellos realizaron y aprobado por nosotros. Y al no haber rendición de cuenta de esos fondos, como bien lo ha establecido la directora del PIO, quien es el que maneja esto con mayor certeza, es imposible reembolsarle los fondos. Los fondos de los comedores infantiles se trasladan a los municipios, a los que administran estos fondos, que son diversas organizaciones, una vez que los gastan, rinden cuentas y nosotros los reponemos. Ahora, nosotros no podemos reponer si no hay rendición de cuentas. Para mayor precisión en este tema, yo le pido que se remitan al comunicado oficial y a la directora del programa PIO Igualdad. Ministro, ¿sucede que algunos comedores no hacen rendición de cuentas? Sí, ocurre, ocurre que tienen dificultades para rendir, algunas veces entendible, otras veces con alguna mora importante, pero está claro que nosotros no podemos reponer fondos hasta que esto no se produzca. De todas maneras, le digo, la provincia tiene una enorme cantidad de comedores que están financiando a través de Nación y Provincia, que a veces pueden ocurrir que algunos no estén funcionando o que tarden en la rendición de cuentas. Está claro que sin rendición de cuentas no puede haber reposición de fondos. ¡Gracias!